Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado la situación precaria en materia de seguridad que se está dando en la obra de la glorieta homenaje al tejero. Desde el grupo municipal han calificado de peligrosa esta situación, ya que incluso puede afectar a la vida de los trabajadores. Bodegas Barbadillo ha convocado su tercera edición de premios de narrativa breve Versos 1891. El primer premio será de 3.000 euros más una botella de vino de edición limitada de su bodega. Además, esta tercera edición trae consigo una serie de novedades, como son la ampliación de la literatura en las redes sociales. El Ayuntamiento del Gastor ha presentado su agenda navideña de cara a los próximos días en la Diputación Provincial de Cádiz. La programación ha apostado un año más por las actividades culturales, deportivas y de ocio. Además, este año se ha contado con varias novedades, como es un videomapping en la fachada de la iglesia de la localidad. El grupo municipal del Partido Popular en Arcos de la Frontera ha denunciado la situación tan precaria que están viviendo los trabajadores en la obra del homenaje al tejero. Las obras en la glorieta homenaje al tejero, ubicada en la entrada de la localidad desde el bosque, que comenzaron hace ya unas semanas, han sido foco de polémica para el grupo municipal del Partido Popular, ya que han asegurado que las condiciones de la obra y de los trabajadores en materia de seguridad son precarias. El portavoz del grupo ha comentado que lo primero que hay que tener en cuenta es que el andamio que los trabajadores están utilizando no está homologado. Esto es un material que no cumple la normativa europea de seguridad desde el año 2004, si no me equivoco. Por ejemplo, este andamio que veis a mi espalda que está usando el operario. Como vemos, en la altura superior, pues carente totalmente de barandillas de seguridad, y así lo hemos visto a lo largo de la obra, carente totalmente de barandillas de seguridad y de medios de seguridad. Por otro lado, Roldán ha comentado que alrededor de la obra no hay ningún tipo de barrera que impida contener un posible accidente. Que si aquí se queda un camión sin freno, o bien un vehículo, una persona distraída, o ocurre cualquier cosa, obviamente los trabajadores que ahora mismo, los dos o tres operarios que están trabajando, ahí los matan, ahí los matan, y por lo tanto nos parece totalmente carente, carente de medidas de seguridad. Roldán ha hecho hincapié en la gran precariedad que hay con respecto a los medios de seguridad. Esto no se permite en ninguna obra, en ninguna obra. Vemos a operarios sin casco de seguridad, vemos a uno que lo lleva y vemos a otro que no. No, ahora mismo yo por supuesto le quito la total responsabilidad a los trabajadores, porque si a un trabajador no se le dan los equipos de protección individual, pues obviamente no lo puede usar. Si no se le provee de un andamio homologado en cuanto a la certificación europea de seguridad, pues tampoco lo puede usar y al final se tiene que apañar con lo que tenga. Asimismo, Roldán ha recalcado que si se produce un accidente laboral, los ciudadanos de Arco son los que deben pagar por ello y no el ayuntamiento. Os invito a que os acerquéis con las cámaras y a que grabéis la falta de seguridad, que cualquier persona que conozca un poco de construcción, que haya estado en una obra, y que sepa cómo funcionan las obras, sabe que aquí no hay medios de seguridad ninguno. Y como os digo, en caso de que hubiera algún problema, seríamos una vez más los ciudadanos de Arco los que con nuestros impuestos tendríamos que salir al rescate por la dejadez, por la falta de previsión y por el desconocimiento, por el desconocimiento y por la falta de preparación del propio gobierno. El Gastor ha presentado su agenda navideña en la Diputación de Cádiz. La localidad de El Gastor ya está preparada para afrontar la Navidad y esto se ve reflejado en su agenda navideña. Por este motivo, tanto la alcaldesa como la concejala de Fiestas y Cultura han presentado esta programación navideña en la Diputación Provincial de Cádiz, junto al Diputado Provincial de Cultura. El diputado ha felicitado al Ayuntamiento por el esfuerzo que han realizado. Yo creo que no hay municipio en la Sierra de Cádiz con tanta programación en Navidad y también con un espíritu que desborda incluso las previsiones. Creo que El Gastor ha hecho bien la tarea, ha hecho bien los deberes y se demuestra precisamente no solo con actividades concretas, sino con actividades prácticamente diarias que hay en su programación de Navidad. Por su parte, la alcaldesa ha comentado que todas estas actividades que se ofrecen forman parte de la política municipal de seguir ofreciendo alternativas de ocio para luchar de esta forma contra la despoblación. Destacando la importancia que tiene hacer alternativas de ocio a los más jóvenes y a nuestros niños, pues sabéis que ahora mismo un debate que hay en la sociedad es el tema de la despoblación. Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando ofreciendo alternativas de ocio y que también nuestros jóvenes decidan quedarse en El Gastor, no solamente por la alternativa de empleo, sino también culturales y de ocio. La concejala de Fiestas y Cultura ha comentado que la programación se inició durante el Puente de la Inmaculada y se prolongará hasta el mes de enero. De momento, ya se han llevado a cabo un taller de gastronomía navideña para niños y otro de videojuegos, así como un certamen de coros y villancicos. Este miércoles 18 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, tendrá lugar una cena familiar de Navidad en la biblioteca, así como el 21 de diciembre tendrá lugar su conocido Belén Viviente en la Plaza de la Constitución. Siguiendo con la programación, el jueves 26 se llevará a cabo una excursión a Jubelandia con la ludoteca y ese mismo día, a partir de las 6 de la tarde, se realizará un torneo 3x3 y triples en el pabellón polideportivo. Para el día 28 tendrá lugar uno de los eventos más importantes de la localidad, como es la Zambombá. Otra cosa también para destacar es la Zambombá navideña que hacemos todos los años con los dos coros de la localidad y este año, como novedad, tendremos un videomapping proyectado en la fachada de la iglesia con imágenes navideñas que va a quedar muy bonitos. Haremos dulces típicos de la localidad, suspiros y porborones y un cañón de nieve también nos acompañará para los más pequeños. La programación se completa con torneos deportivos, cine familiar, la cabalgata de Reyes y la visita del cartero real ya en enero. Bodegas Barbadillo ha convocado su tercera edición de los Premios Narrativa Breve. Vuelve una nueva edición de los Premios de Narrativa Breve Versos 1891 convocados por Bodegas Barbadillos en honor al escritor y poeta Manuel Barbadillo en el aniversario de su nacimiento. El objetivo que se persigue con este certamen es estimular la creatividad y el talento literario en torno al sector del vino, que siempre ha estado ligado con el mundo de la cultura y la literatura. Estos premios se inician en septiembre de 2016 y no han hecho más que crecer. La primera edición contó con 117 candidaturas. En la segunda candidatura hemos tenido 290 candidaturas y en esta tercera que arranca hoy pues esperamos superar ese número. La directora de Marketing ha comentado que el primer premio de este concurso será de 3.000 euros además de una botella de edición limitada. El segundo premio será una escapada Sanlúcar de Barrameda en la fecha que se celebrará las populares carreras de caballos. Además, la directora ha recalcado que como novedad, este año han querido crear una categoría a CESIT con la intención de ampliar al mundo de las redes sociales la creatividad y el talento literario en estrecha interacción con el mundo del vino. Se trata de un premio a la mención especial Mejor Microrrelato en Twitter Barbadillo. Por otra parte, uno de los integrantes del jurado ha comentado el criterio que siguen ellos a la hora de valorar las obras. Siempre miramos dos cuestiones. Por un lado, la calidad literaria. Un cuento tiene una norma básica, lo han dicho todos, es la brevedad y a partir de ahí todos los demás elementos tienen que estar a su disposición. La configuración de los personajes, el espacio, el tiempo, la trama y miramos que efectivamente ese cuento, como decía Cortázar, nos gane a nosotros como miembros del jurado por caos. La novela ganaba, decía Cortázar, por puntos. En cada capítulo te va ganando. Un cuento no tiene tiempo para ganarte por puntos, tiene que ganar por caos técnico. Con respecto a las bases del concurso, podrán participar personas mayores de 18 años con obras originales e inéditas que no hayan sido publicadas con anterioridad. Por otra parte, las obras deben estar escritas en castellano, siendo de manera libre, pero deberán incorporar de manera explícita o clara el vino de Jerez o la manzanilla de Sanlúcar. La obra deberá tener una extensión de entre 5 y 10 hojas de tamaño A4. Las obras podrán presentarse desde el 18 de octubre de 2019 hasta las 12 de la noche del día 17 de enero de 2020 como fecha y hora límites. El orden de los premiados se dará a conocer en un acto público que tendrá lugar en el mes de marzo de 2020. El Ayuntamiento de Villamartín ha presentado su quinto concurso de escaparates navideños. Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Villamartín ha organizado su conocido concurso de escaparates navideños denominado Miramé. El objetivo de ese concurso es fomentar el consumo local en los comercios de Villamartín. El concurso estará vigente hasta el 27 de diciembre, siendo esta la fecha límite hasta la que se podrán inscribir los comercios. El jurado estará compuesto por miembros de nuestra localidad que están relacionados con el mundo del comercio y con el mundo de los festejos y las artes plásticas. Se tendrá en cuenta que el escaparate presente un ambiente navideño, así como la decoración sea innovadora, la luz, el colorido y la temática. Las bases de este concurso están en la web del Ayuntamiento de Villamartín, para que cualquiera que esté interesado se las pueda descargar y comprobar los requisitos y las condiciones para participar en este concurso. Y con respecto a los premios. El premio será un único premio valorado en 200 euros, que será un viaje para un fin de semana para dos personas. También se realizarán tres placas para el primer, segundo y tercer puesto de este concurso. El Ayuntamiento de Villamartín ha entregado los diplomas de la clausura del curso de carnicería y charcutería. El concurso de carnicería y charcutería comenzó el pasado mes de septiembre, finalizando este la semana pasada. Se trata de uno de los cursos puestos en marcha por el Banco de Alimentos. Un total de nueve alumnos son los que han participado en este curso en la localidad de Bornos. El coordinador del Banco de Alimentos ha comentado que el balance del curso ha sido más que positivo. Es un curso que hemos realizado ya en diversas localidades de la provincia. Tenemos muchas ganas de hacer aquí algo en la sierra. Y la verdad es que hablamos con Cristóbal, que ha sido el monito del curso. Y sabíamos la carencia que hay de este tipo de profesionales, por eso hemos montado el curso. Es un curso que ha durado desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre, más o menos, con una parte teórica. Y sobre todo el peso en la parte práctica que han realizado los alumnos en empresas de aquí de la zona. Por otra parte, el coordinador ha comentado que ya hay un alumno contratado a través de estas prácticas. Esperamos que haya más contrataciones. Y esperamos también repetir la experiencia aquí en la zona y poder hacer más cursos. Por su parte, la primera teniente alcalde ha comentado que desde el ayuntamiento están muy contentos con la realización de este curso. La verdad es que es un orgullo que se impartan estos cursos para poder fomentar un poco el empleo. Y nada, darle enhorabuena a todos los participantes por el diploma y por el curso realizado. Por otra parte, la localidad de Bornos ha realizado balance de su pasado Belén viviente. La localidad Bornicha ha vivido un fin de semana intenso y navideño, ya que desde el viernes ha tenido lugar su emblemático mercado navideño que ha contado con gastronomía, atracciones, juegos, cetrería, entre otras actividades. Por otra parte, el pueblo ha contado durante todo el fin de semana con un tren turístico para los ciudadanos visitantes. Estas actividades han culminado este pasado domingo con su tradicional Belén viviente, el cual ha contado con una decena de escenas en las que se han volcado todos los ciudadanos Belén viviente, ubicado un año más en el Jardín del Castillo Palacio de los Rivera, un marco único en toda Andalucía. Durante este evento hubo una serie de actividades, así como degustación y musical en directo, y el tradicional concurso de dulces navideños que tanta expectación genera año tras año. Desde el Ayuntamiento están muy satisfechos con la aceptación que año tras año presenta dicho evento y agradece la colaboración de las asociaciones y de la ciudadanía. Queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que han colaborado en el Belén viviente de Bornos de 2019, de este domingo pasado, agradecer su colaboración y la implicación que han tenido en el Belén viviente. La verdad es que hemos tenido un Belén viviente bastante ambientado, bastante lleno de público y queremos que cada año vayamos a más. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Se complica la situación con la llegada de la borrasca Elsa, borrasca que dejará temporal de lluvia, de viento y también de mar ya durante la jornada de este miércoles y también durante la jornada del jueves, precipitaciones este miércoles que serán localmente intensas y persistentes en puntos del oeste peninsular, sobre todo en puntos de Galicia, al sur del sistema central y el oeste de Andalucía, esas precipitaciones más significativas que se extenderán prácticamente a toda la península de cara a la jornada del jueves, pero que de nuevo serán localmente intensas y persistentes en amplias zonas del oeste peninsular. Vemos el mapa de presión en superficie, esa profunda borrasca atlántica llamada Elsa, cuyos frentes muy activos van a cruzar la península, dejando, como decíamos, ese temporal de lluvias y con esas isobaras muy juntas que favorecerán un fuerte viento del sur, rachas que este miércoles pueden superar los 80-90 km por hora en Galicia y la cornisa cantábrica, pero que de cara a la jornada del jueves se van a intensificar, podrán superar los 80-100 km por hora en amplias zonas de la península, incluso los 120 km por hora en zonas altas. Este miércoles por la mañana amaneceremos ya con precipitaciones localmente intensas y persistentes en el oeste de Galicia, allí se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, esas precipitaciones que avanzarán todavía de manera más ocasional al resto de la comunidad gallega, al extremo occidental de Castilla y León, también a Extremadura y al oeste de Andalucía. En el resto, intervalos de nubes medias y altas con tiempo más estable de momento y con precipitaciones ocasionales en Cataluña y también en Baleares. De cara a la tarde, esas precipitaciones avanzarán, cielo gris en amplias zonas del centro y el oeste, precipitaciones localmente intensas, persistentes, con fuerte viento del sur suroeste, como decíamos, rachas que pueden superar los 80-90 km por hora en Galicia y en amplias zonas de la cornisa cantábrica. En Galicia, esas precipitaciones pueden ser localmente tormentosas, además contaremos con malamaro, las que pueden superar los 4-5 metros en las costas de Galicia, el oeste de Asturias y también en las costas atlánticas de Andalucía. En el este peninsular tendremos tiempo de momento más estable, ambiente soleado en el Mediterráneo central, todavía con algunas precipitaciones ocasionales en el este de Cataluña. En Canarias, tiempo estable, con algunos intervalos nubosos, pero allí en general van a quedar al margen de este temporal de lluvia, de viento y de mar. Las temperaturas van a subir en puntos del oeste con ese viento del sur, ascenso notable en Galicia y también en el Cantábrico, sobre todo el Cantábrico más occidental. Llegaremos como mucho a los 16 grados en Acoruña, 13 en Ourense u Oviedo. En Acoruña no se bajará de los 10 grados. Temperaturas diurnas que en el centro rondarán entre los 9 y 12 grados. En puntos del sur oeste hasta los 17 grados llegaremos de Badajoz. En Sevilla hasta 18 grados. Nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado la situación precaria en materia de seguridad que se está dando en la obra de la Glorieta, homenaje al tejero. Desde el Grupo Municipal han calificado de peligrosa esta situación, ya que incluso puede afectar a la vida de los trabajadores. Bodegas Barbadillo ha convocado su tercera edición de premios de Narrativa Breve Versos 1891. El primer premio será de 3.000 euros más una botella de vino de edición limitada de su bodega. Además, esta tercera edición trae consigo una serie de novedades como son la ampliación de la literatura en las redes sociales. El Ayuntamiento del Gastor ha presentado su agenda navideña de cara a los próximos días en la Diputación Provincial de Cádiz. La programación ha apostado un año más por las actividades culturales, deportivas y de ocio. Además, este año se ha contado con varias novedades, como es un videomapping en la fachada de la iglesia de la localidad. Esta ha sido toda la información de esta jornada. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!